Hola a todos bienvenidos un día más a Renji Yoga. Hoy vamos a hacer una clase de yoga donde vamos a trabajar fundamentalmente el fortalecimiento de las piernas. Así que los invito a que se sienten en el piso. Si tienen una colchoneta pongan su colchoneta y además tengan a mano una manta o cojín. Entonces nos vamos a sentar en cruce simple. Si por algún motivo algo te impide estar con las piernas así, puedes llevar tus piernas hacia adelante. Puedes abrirlas un poquito también si necesitas hacerlo para adquirir un poco más de estabilidad. Vamos a alargar nuestra espalda, a llevar los hombros, el elemento hacia atrás. Dejamos descansar las muñecas sobre las rodillas. Cerramos un momento los ojos. Y comenzamos a llevar toda nuestra atención hacia la respiración. Inhalando y exhalando por la nariz. Vamos sintiendo como entra y sale el aire por las fosas nasales. También percibimos como se inflan y se desinflan los pulmones. Como se expande y se contrae el abdomen al respirar. En la próxima inhalación, dejamos caer suavemente oreja derecha hacia el hombro derecho y hacemos círculos con el cuello, despacito, sin apuro. Tratamos de seguir respirando por la nariz. Nos detenemos y cambiamos de sentido. Podemos hacer este movimiento con los ojos cerrados o abiertos, los que nos resulte más cómodos. Despacio nos vamos deteniendo. Abrimos nuestros ojos. Llevamos las manitos hacia abajo y movilizamos primero hombros hacia atrás. Inhalo. Llevo hombros hacia arriba. Exhalo hacia atrás y abajo. Inhalo. Inhalo arriba. Exhalo. Atrás. Inhalo arriba. Exhalo. Atrás. Una más. Inhalo arriba. Exhalo. Atrás y abajo. Me detengo y cambio. Inhalo arriba. Exhalo adelante y abajo. Inhalo arriba. Exhalo adelante. Inhalo arriba, exhalo adelante, inhalo arriba, exhalo adelante y abajo. Llevamos brazos hacia adelante y rotamos muñecas, suavecito, sin forzar. Hacia un lado y hacia el otro. Abrimos y cerramos deditos. Y batimos un poquito, manos y brazos. Entonces nos vamos a colocar en los cuatro puntos de apoyo o gato. Si estás simplemente en una alfombra o en el suelo, te recomiendo poner una manta. Debajo de las rodillas. Entonces, debajo de las caderas las rodillas, debajo de los hombros las muñecas. Si esta postura me duele o cansa mis muñecas o mis manos, puedo apoyarme de los nudillos, hacia los costados o hacia el frente. Entonces, al inhalar, alejamos los hombros del cuello, miramos hacia adelante, sale la colita, exhalo, cae la cabeza, redondeo la espalda, escondo la colita. Inhalo, alejo los hombros del cuello, miro hacia adelante, sale la colita, exhalo, cae la cabeza. Inhalo, acerco los hombros del cuello, redondeando la espalda. Inhalo, abro. Exhalo, me escondo. Empujo el ombligo hacia adentro. Inhalo, abro. Exhalo, me escondo. Inhalo, próxima inhalación. Miramos al frente y salimos un paso hacia el lado derecho. Caminamos un pasito. Y hacemos el mismo movimiento con la columna. Abro el pecho. Sale un poco la colita hacia afuera. Exhalo, acerco los hombros al cuello, redondeo la espalda. Inhalo, abro el pecho. Miro al frente. Exhalo, me escondo. Inhalo, abro el pecho. Miro al frente. Exhalo, me escondo. Exhalo, me escondo. Empujo el ombligo para botar el aire. Próxima inhalación. Miramos hacia el frente. Pasamos por el centro. Y salimos un paso al lado izquierdo. El mismo movimiento con nuestra columna. Inhalo, abro el pecho. Exhalo, redondeo la espalda. Inhalo, abro el pecho. Exhalo, redondeo la espalda. Inhalo, abro. Exhalo, me escondo. Próxima inhalación. Miramos hacia el frente. Volvemos al centro. Y donde están las manos, colocamos los codos. Tratamos de alinear el codo con el hombro. Que no me quede ni muy afuera, ni muy adentro, ni muy adelante. Trato de que quede justo debajo de los hombros. Acá no es necesario mover tanto el cuello, sino que seguir enfocándonos en la columna. Inhalo, alejo los hombros. Sacamos los isquiones hacia afuera, los huesitos que están por dentro del glúteo. Exhalo, redondeo la espalda, me escondo. Inhalo, abro. Exhalo, me escondo. Inhalo, abro. Exhalo, me escondo. Una más. Inhalo, alejo los hombros del cuello. Exhalo, llevo el ombligo hacia adentro para botar el aire. Próxima inhalación. Miramos al frente. Vuelven las manos donde estaban los codos. Entonces, vamos a hacer el siguiente movimiento, donde vamos a aplicar tanto fuerza como equilibrio. Yo les propongo aquí que si están con una manta, la doblen un poquito más. ¿Para qué? Para proteger la rodilla que va a quedar de apoyo. Entonces, vamos a trabajar con el brazo derecho y la pierna izquierda. Para mantener el equilibrio, el pie derecho se pone un poquito más adentro y me puedo sostener de los deditos del pie o directamente del empegne, como me sea más cómodo. Entonces, el movimiento primero va a ser inhalo, estiro, exhalo. Voy a tratar de juntar codo y rodilla. Si todavía no puedo juntarlos mucho y siento que me voy a desbalancear, puede ser ahí. No es necesario ir más lejos. Si se me cansa la muñeca que queda de apoyo, recuerdo, nudillos. Entonces, el pie derecho va un poquito hacia adentro. Inhalo, brazo derecho hacia arriba. Estiro la pierna, exhalo, junto. Inhalo, estiro, exhalo, junto. Inhalo, estiro, exhalo, junto. Una más. Inhalo, estiro, exhalo, junto, falta menos. Inhalo, estiro y mantengo. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Bajamos mano y pierna. Podemos separar las rodillas y descansar en niño. Podemos dejar brazos adelante o apoyar una mejilla y dejar brazos hacia atrás. Tratando de dejar caer hombros, cuello y cabeza. Nos quedamos cinco. Si me agité un poco, puedo ir tranquilizando mi respiración. Un, cuatro, tres, dos, uno. Acercamos las manos a los hombros. Despacito nos levantamos y volvemos a nuestro gato. Llevando ahora rodilla izquierda hacia adentro. Y lo mismo, el pie izquierdo queda acá. Lo llevo como más hacia adentro. Me afirmo de los deditos del pie. Vamos a estirar brazo izquierdo y pierna derecha. Acá no es necesario elevar la pierna y el brazo. Con que estén a la altura del hombro. Y en el caso de la pierna, la cadera, es suficiente. Entonces, inhalo, estiramos, exhalo, junto. Inhalo, estiro. Exhalo, junto. Inhalo, estiro. Exhalo, junto. Inhalo, estiro. Exhalo, junto. Una más. Inhalo, estiro. Exhalo, junto. Inhalo, estiro. Y mantengo. Cinco, que no se me empieza a caer el cuerpo. O cuatro, tres, dos, uno. Bajamos, separamos piernas, llevamos la colita hacia atrás y descansamos nuevamente en niño. Dejando caer brazos y frente sobre el suelo. Nos quedamos cinco, cuatro, tres, dos, uno. De nuevo, acercamos las manos a los hombros, levantamos suavemente el tronco y nos mantenemos en los cuatro puntos de apoyo. Entonces, aquí podemos volver a extender un poquito más la manta para que ambas rodillas queden adentro. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a elevar la pierna a la altura de la cadera, ni más ni menos. Y vamos a hacer círculos hacia adentro. Cuidado con chocar con algo en sus casas. Despacito. Ni muy arriba, ni muy abajo. Ahí, en el centro. Aprieto el glúteo. Me quedo cinco, cuatro. Ya voy a sentir que me quema el músculo. Tres. Falta menos. Dos. Uno. Ahora, si hago un esfuerzo, elevo por sobre la cadera. Puedo quedar mirando hacia abajo para no forzar el cuello. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Bajamos. Y descansamos un poquito. Podemos movernos un poquito. Respiramos. Y volvemos al gato. Si ya me molestan un poquito las muñecas, puede que nos ocurra. Recordamos, los nudillos. Pierna contraria. Inhalo, la levanto a la altura de la cadera y hago círculos hacia adentro. Cinco. Apretamos glúteo. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Hago un esfuerzo, la elevo por sobre la cadera. Trato de que no me pase esto. Que no se me caiga el pecho hacia abajo. Empujo con los brazos y abro el pecho. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Bajamos. Nos sentamos. Y nos balanceamos un poquito. De derecha a izquierda. Entonces, nos vamos a poner boca abajo. Y para esto también vamos a usar sea un cojín o una mantita para que las crestas ciliacas, es decir, el huesito de la cadera que está acá adelante, quede protegido y no nos duela la cadera al apoyarnos boca abajo. Nos vamos a poner de guatita y buscamos que la cadera quede dentro de la manta. Vamos a colocar los codos debajo de los hombros. Vamos a quedar como si fuéramos a hacer media cobra. Pero vamos a movilizar las piernas. ¿Cómo? Vamos a despegar la pierna estirada del piso. Nada más. Y tenemos que hacer el esfuerzo con el glúteo. Entonces, empezamos con la pierna derecha. Trato de alejar los hombros del cuello y miramos adelante. Inhalo. Pierna arriba. Exhalo. Bajo. Suave. Acá trato de no despegar la cadera. Solo levanto la pierna. Inhalo arriba. Exhalo. Exhalo. Bajo. Inhalo. Arriba. Exhalo. Bajo. Inhalo. Arriba. Arriba. Y mantengo. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Bajo. Y relajo. Vamos por la pierna contraria. Inhalo arriba. Exhalo. Bajo. Inhalo arriba. Apreto glúteo. Exhalo. Bajo. Inhalo arriba. Exhalo. Bajo. Una más. Inhalo arriba. Exhalo. Bajo. Inhalo arriba y mantengo. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Bajamos. Podemos llevar bracitos hacia adelante. Descansamos un momento boca abajo. Y mientras ustedes descansan, toman agüita. En unos minutos regresamos. Descansamos un momento boca abajo. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahí se abren un poquito los brazos. Entonces, inhalo, abro el pecho llevando hombros hacia atrás, apreto glúteos y elevo piernas. Me quedo cinco, sigo respirando, cuatro, tres, dos, uno. Despacio bajo, apoyamos una mejilla, dejamos caer hombros, codos y muñecas. Juntamos la puntita de los pies y los talones caen hacia afuera. Podemos cerrar los ojos y llevar la respiración al abdomen. Nos quedamos cinco, cuatro, tres, dos. Dos, uno. Abrimos los ojos, acercamos las manos debajo de los hombros, miramos hacia el frente, estiramos bien nuestras piernas, inhalamos. Pasamos por gato y nos volvemos a sentar. Y llevamos los hombros hacia atrás y abajo. Como hicimos trabajar especialmente piernas y zona lumbar, vamos a hacer el siguiente movimiento. Por lo tanto, nos vamos a entrelazar nuestras manos, a estirar brazos y codos y vamos a redondear la espalda, como si nos quisieran pinchar el abdomen. Me quedo cinco, cuatro, tres, dos, uno. Volvemos despacio, llevamos hombros hacia atrás, entrelazamos las manos por detrás de la espalda. Vamos a proyectar el pecho hacia arriba, inhalo, exhalo, trato de estirar codos y abrir el pecho. No tanto quebrar la colita, sino que abrir el pecho, como llevando los hombros hacia atrás. Cinco, cuatro, podemos llevar el aire al pecho, tres, dos, uno. Soltamos despacio y movilizamos hacia adelante y abajo. Entonces, nos detenemos y llevamos nuestras piernas hacia adelante. Podemos acomodarnos en nuestra mantita, estiramos rodillas y batimos un poquito. Entonces, estuvimos boca abajo, despegamos la pierna del piso. Vamos a hacer lo mismo sentados y aunque se vea fácil, no es tan fácil. Así que hágalo con cuidado porque la idea no es lesionarse ni sobreexigir el músculo. Entonces, recordamos llevar el glúteo para atrás. ¿Para qué? Para sentarnos en los isquiones. Erguimos nuestra espalda todo lo posible. Y si siento que me cuesta mantenerme erguido o erguida, puedo llevar las manitos para atrás. O me sostengo con los nudillos. Entonces, vamos a mantener las piernas estiradas, paralelas una al lado de la otra. Y simplemente vamos a levantar y bajar. Solo la derecha. Vamos a tratar de estirar el músculo hasta la puntita del pie. La otra pierna queda más bien relajada. Entonces, nos podemos afirmar atrás con las palmas o con parte de los nudillos. Inhalo, pierna derecha arriba. Exhalo, bajo. Para que no se me curve la espalda, llevo el abdomen adentro. Inhalo, arriba. Exhalo, bajo. Inhalo, arriba. Exhalo, bajo. Inhalo, arriba. Exhalo, bajo. Una más. Inhalo, arriba. Exhalo, bajo. Y relajo. Soltamos nuestras piernas. Vamos a sentir sobre todo el trabajo del músculo en el muslo. Entonces, relajamos un poquito. Trabajamos con pierna izquierda. Ponemos bien nuestras piernas. Nos acomodamos. Erguimos la espalda. Manos o bracitos hacia atrás. Inhalo. Pierna arriba. Exhalo, bajo. Despacio. Inhalo, arriba. Exhalo, bajo. Inhalo, arriba. Exhalo, bajo. Un par más. Inhalo, arriba. Exhalo, bajo. Una más. Inhalo, arriba. Exhalo, bajo. Relajo. Y soltamos un poquito. Entonces, para estirar un poquito más la parte de abajo de nuestras piernas, los isquiotibiales, vamos a hacer pinza. Volvemos a acomodar los glúteos. Los llevamos para atrás. Erguimos la espalda. Brazos a los lados. Inhalamos. Brazos arriba. Cresco. Exhalo, voy. Hacia adelante. Que la fuerza salga de la zona lumbar. Voy hacia abajo. Relajo brazos, piernas, hombros, cuello y cabeza. Cierro los ojos y respiro. Me puedo ayudar con la exhalación. Voy a inhalar y al exhalar, hundo el ombligo. Me quedo siete. Seis. Cinco. Cuatro. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Lentamente volvemos. Vértebra por vértebra. La mirada es lo último que se levanta. Y relajamos. Si al hacer la pinza necesito doblar piernas y se recoge un poco el tronco, dejo que pase. Voy intentando que de a poco el cuerpo vaya cediendo. Relajamos. Relajamos. Entonces, llevamos las piernas hacia atrás y ahora vamos a elongar o a estirar la parte que hicimos trabajar recién en la postura anterior y además aprovechar de abrir caderas. Entonces, nuevamente, doblamos un poquito más nuestra manta para proteger la rodilla. Queda rodilla izquierda abajo, pie derecho adelante. Vamos a caminar. Chuc, 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 chuc. Un poquito más adelante con el pie derecho. Nos apoyamos de la yema de los dedos. Si me cuesta y quedo muy encorvada o quedo muy incómoda o incómodo, puedo poner dos libros debajo de mis manos. Vamos, apoyamos el empeine, vamos a tomar aire, exhalo, llevo la cadera hacia adelante y abajo y necesito que mi tobillo quede alineado a la rodilla. Si me pasa esto, me devuelvo, voy hacia atrás, me ayudo y que quede así, alineado. La pierna de atrás se relaja, relajo el glúteo, alejo los hombros del cuello y miramos adelante. Nos quedamos cinco, cuatro, tres, dos. Uno, despacio, camino hacia atrás. Estiro la rodilla derecha y apoyo el talón derecho. Entonces, voy a tomar aire, alargando un poco la espalda, al exhalar, doblo codos y dejo caer cuello y cabeza, como si con la frente quisiera tocar la rodilla. Me quedo cinco, cuatro, intento mantener la rodilla estirada. Tres, dos, uno, vuelvo despacio, puedo arrastrar el pie hacia mí y cambio. Bajamos rodilla derecha y llevamos pie izquierdo adelante. Chuc, 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 nuestro pie camina más adelante. Nos afirmamos de la yema de los dedos, las manos a los costados del pie, tomamos aire, exhalo. Llevo la cadera hacia adelante y abajo. Si por algún motivo siento que es mucho, me molesta, voy un poquito más atrás. Es sin forzarse, siempre autoescuchando el cuerpo. Entonces, alejamos los hombros del cuello y miramos al frente. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Uno, despacio, comienzo a caminar hacia atrás, lento. Estiramos la rodilla, traemos los deditos del pie hacia nosotros y apoyamos el talón. Nos podemos apoyar de la yema de los dedos o de los nudillos. Inhalamos, alargamos la espalda, exhalo, doblo un poco codos dejando caer cuello y cabeza como si quisiera tocar la rodilla. Me quedo cinco, cuatro, tres, dos, uno. Despacio, despacio vuelvo. Puedo arrastrar mi pie, bajamos y nos volvemos a sentar sobre los talones. Entonces, estando sentado sobre los talones, vamos a llevar nuestras manos entrelazadas detrás de la cabeza y vamos a abrir el pecho y a mirar hacia el cielo. Vamos a intentar llevar la respiración hacia arriba. Además de inflar un poquito el abdomen, es hacer crecer toda la caja torácica. Entonces, manos entrelazadas por detrás de la cabeza o de la nuca. Vamos a tomar aire. Llevamos hombros hacia atrás y abajo. Llevamos los codos levemente atrás. Miramos hacia arriba. Acá el peso de la cabeza cae en las manos, que no se tense el cuello. Nos quedamos cinco. Cuatro. Tres. Tres. Dos. Uno. Volvemos al centro. Y antes de bajar los bracitos, vamos a elevar un codo y luego el otro. Me voy a poner de frente. Nos mantenemos en la misma postura de piernas, es decir, sentados sobre los talones. Y recordamos, si me molesta la pantorrilla o el pie, me puedo sostener del metatarso, es decir, quedo sentada más arriba. Quedamos así. O nos ponemos la manta debajo de las rodillas. Entonces, las manitos entrelazadas. Inhalo. Acá la espalda neutra, es decir, sin curvatura. Inhalo, codo arriba y me estiro, como si me tiraran el brazo hacia el cielo. Cinco. Cuatro. Sigo respirando. Tres. Dos. Uno. Vuelvo despacio. Tomo aire. Exhalo. Estiro el costado. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Volvemos al centro. Bajamos manos y brazos. Y relajamos. Y podemos descansar en niño alto. Estamos así con las piernas juntas. Dejamos caer los brazos a los costados. Dejo caer hombros. Redondeo espalda. Cae cuello y cabeza. Me quedo cinco. Cuatro. Tres. Tres. Dos. Uno. Lentamente. Voy regresando. Y llevamos hombros hacia atrás y abajo. Movilizamos un poquito hombros y cuello. Eso. Entonces, volvemos a llevar nuestras piernas hacia adelante. Y vamos a juntar la planta de los pies, dejando un espacio entre la ingle y los talones. Nos vamos a tirar hacia adelante y nos vamos a dejar caer. Entonces, nos tomamos con ambas manos entrelazadas la puntita de los pies. Vamos a inhalar alargando la espalda. Exhalo. Abro codos hacia afuera y me tiro hacia adelante, como si alguien me tirara de la polera. Voy bajando, bajando. Voy todo lo adelante que puedo. Cuando ya no puedo ir más lejos, me dejo caer. Ahora, relajo brazos, hombros, cuello y cabeza. Cierro los ojos y respiro, dejándome caer como muñeco de trapo. Me quedo siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres, dos, uno, lentamente voy regresando. La mirada es lo último que se levanta. Entonces hacemos cruce simple y vamos a ir hacia un lado y luego hacia el otro. Recuerdo que si es una postura que me cuesta y siento que voy a perder el equilibrio, que me voy a caer hacia el costado, pongo un cojín o dos cojines debajo de cada rodilla. Ahora, entonces mano derecha, pierna izquierda, alargamos nuestro tronco, inhalamos brazo izquierdo hacia arriba, exhalo, llevo hombro derecho a la rodilla derecha y me estiro como si quisiera alcanzar algo del techo. Si se me viene el hombro hacia adelante, trato de llevar el brazo hacia atrás. Me quedo cinco, cuatro, tres, dos, uno. Vuelve el brazo por delante del rostro y lento levanto el tronco. Cambiamos de lado. Nos acomodamos, mano izquierda, pierna derecha. Brazo derecho largo hacia arriba, inhalo, exhalo, hombro izquierdo hacia la rodilla izquierda y me estiro. Uy, como si quisiera alcanzar algo que está allá lejos. Me quedo cinco, cuatro, tres, dos, uno. Baja el brazo por delante, despacio, vuelve el tronco y movilizamos nuestros hombros. Vamos a hacer tres respiraciones profundas, inhalando por la nariz, exhalando por la boca. Entonces ustedes en su casa en la misma postura lo van a hacer y yo voy a tocar el cuenco. Entonces inhalamos, exhalo, inhalo, exhalo, una más. Inhalo, exhalo, exhalo, podemos llevar las manos al centro del pecho, cerrar un momento los ojos y damos las gracias por esta clase y por este día. Muchas gracias a todos ustedes por su atención, espero se hayan sentido bien y si quieren realizar un descanso un poquito más largo los invito a que lo hagan en su casita. Nos estamos viendo, hasta la próxima. Chao, chao. Chao. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.